Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Empezamos una semana más recargados con muchas fuerzas, con muchas energías. Bueno, hoy es lunes 20 de julio del 2020. Un año un poco difícil, ¿no? Entonces, mis queridos niñitos, amiguitos del aula abejitas, hoy nos toca el curso de matemática. Y vamos a ver cuál es el tema. El tema se llama clasificación por color. Ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos hecho este tema antes, pero hemos clasificado otras cosas, ¿no? ¿Qué significa clasificar? Pues ordenar, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo vamos a ordenar? Por color, dice. Y acá, hoy día, nos ha traído una sorpresa. Mira, acá está una caja de sorpresitas que habrá aquí. Ya, pero antes vamos a fijarnos que tenemos un macetero aquí y otro macetero acá. Muy bien. Tenemos dos maceteros. Y al final de cada macetero hay flores. Y flores de colores. Vamos a observar. A ver, en el primer macetero tenemos una flor de color rojo y una flor de color celeste. Muy bien. Y a ver, en el otro macetero. Una flor morada. Una flor anaranjada. Muy bien. A ver, ¿quieren descubrir qué es lo que nos trajo esta cajita? ¿Quién quiere descubrir? Uy, a ver. ¡Qué lindas cosas hay acá! ¿Quieren ver? Vamos a hacerle bailar a las cosas que están aquí. A ver. A ver. Vamos a meter nuestra manito y vamos a ver qué hay acá. ¡Tarán! Una flor. A ver, ¿esta flor de qué color es? ¿A cuál de ellos pertenece? Hay que ordenar porque todo está aquí metido. Entonces, ¿a cuál pertenece? Aquí, no es cierto. Al color morado. A ver, voy a sacar otra flor. Dos voy a sacar. Dos flores. A ver. Anaranjado y rojo. ¿Dónde va el anaranjado? Ah, pues aquí. Mira. ¿Y el rojo? Allá. A ver. Mira, ya estamos ordenando, ¿ah? Ya estamos ordenando. A ver, voy a sacar dos más. Morado. Anaranjado. ¿Dónde puedo pegar? Aquí. Ya lo descubrimos. ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver, voy a sacar dos más. ¡Ah! Anaranjado y rojo. ¿Dónde va el rojo?